Zongul, ¿esto está crudo? Por fortuna. Bueno, muchas gracias. Todo les ha quedado hermoso. Gracias. Parece máquina de un lado a otro. ¿Qué más puedo hacer? Sony con tres niñas. Siempre hice de todo, cariño. No tiene opción. Yo no soy así, señora. Ni creo que nunca lo seré. Ay, digo, no es así. Quería chocarla contigo. Ay, ya conoces el juego, ¿verdad? No me gusta estar sola, ¿sabe? Digo, no es para mí. Entonces, si no quieres todo eso, piénsalo. Perdona a tu esposo. No hay más opción. ¿Qué tiene que ver esto con Heron? ¿Sabes de lo que hablo? Solo el creador debe estar solo. De eso hablo. Tú nunca estás sola. Ya llegaron. Por fin. Me muero de hambre, señora. ¿Qué me pasa? Es solo el segundo día. Debe reconciliarse muy pronto. Me va a comer. De verdad. Mírala. ¿Y qué hicieron? ¿Terminaron la decoración? Sí, quedó espectacular. Además, eran gemelos. Un niño y una niña. Ah, y vamos a saber el sexo la próxima semana. Espero un niño y una niña. ¡Bienvenidas! ¡Qué gusto verlas! ¡Ay, mi amor! Por cierto, invité a Onur a comer. Y ya sé que enviaste el terrario. Qué gentil eres. ¿Tú le enviaste eso a Onur, mamá? Sí. Incluso escribió una nota. Ah, no tenías conocimiento de eso. Nergis y mi madre lo hicieron. Felicidades a las dos. ¿Qué pasa con tus manos? ¿Acaso eres detective? Tenemos mucho trabajo que hacer. No puedo jugar. Tú vas a cortar el pan y tú harás el sarsiki. Y tú lo rebanarás. ¿De acuerdo? Manos a la obra. Ay, ¡vamos, chicas! Cálmate, dale. Ya hablaremos de esto, madre. No se quedará así. ¿Qué es un terrario? Te lo dije, ¿o no? Te dije que estaba enamorado de ti. Volvió justo después de un lindo desayuno. Sí, no solo eso, hermana. Debiste ver lo linda que me arreglé solo para él. Ay, él es un hombre de verdad. Estoy tan contenta. Tiene madurez. Eso quería escuchar. Tú estás embarazada. Mira, él tomó su responsabilidad. Ay, creo que tienes un buen partido contigo. Es muy comprensivo y bueno. Aceptó la invitación sin dudarlo un poco. Sí, así es. ¿Les digo algo? Me enamoré de honor. Hasta soy otra. Soy una celosa. Eso se siente increíble, ¿no crees? Fue genial que un doctor los atendiera cuando estaba celosa de la doctora. Sí, genial. Creo que eso es muy gracioso. Está bien, tienen razón. Sí, soy un poco celosa. ¿Y qué hay de ustedes? Con sus celos, nadie puede entenderlas. Hermana, no es en vano. Hay chicas peligrosas. ¿Qué puedo hacer? Anda, dilo. Además, a mí no me gusta ser una débil. Puedo decirte que después de lo que vivió este día, te juro que jamás querrá engañarte, hermana. Debiste verla, Lale. Fue sorprendente. Mi mamá estaba asombrada de cómo actuó en Ilúfer. Estoy segura que se lo comentaron a Honor y que también lo sabe toda la familia. Debieron decirles, esa mujer está loca, es una celosa. Ay, eso no importa. Calma, ella está más loca. ¿Qué importa que digo? Olvídelo. Honor debe saber que protegemos todo lo que es nuestro. Así es. Yo creo que a Honor le gusta que yo sienta celos. Pero cuando exagero, pienso que su ego se infla igual que un globo, hermana. Te lo juro. Es cierto, mi cuñado no debe enterarse. Eso le dará más seguridad. Ay, eso es, Nergis. No me imagino a Curtulus con un ego más grande del que ella tiene. Como sea, voy a ayudar a mamá. Está cocinando allá abajo sola. No, no está sola. Está con Phyllis. Ella nunca la dejará sola. Pero tal vez Phyllis se acabe toda la comida. No exageres. No comí tanto. Lo suficiente para los bebés. Mira, solo tengo un bebé en el vientre. Y como lo mismo que ella, Nergis. Acomoda eso de allá, hija. Rápido, por favor. Tengo hambre. ¿Dónde está Honor? Ese está seco. Ay, ¿eso crees? No lo está. Hermana, te juro que si está seco es por tu culpa. ¿Por qué no le ayudaste a cocinarlo? ¿Está bien? Cálmate. Cálmense todas. Vamos a esperar un poco más. Es él. Calma. Ay, ya llegó. Calma. Está bien, cariño. Bueno, todo está en orden. Ven conmigo. Vamos a recibirlo. Está bien. Cálmate, tranquila. Sí, pero respira. Ya llegó. Hola, buenas noches. Mola, Lale. ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees? Ya sé. Un postre. No, por favor. No toques. En serio, esto es importante. De verdad, feliz. Tengo mucha hambre. Hola, ¿cómo están todas? Bien, adelante. ¿Qué tal, Honor? ¿Suebra? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Sí, bienvenido. Dinos en dónde estabas. Deja a mi yerno a mi lado, hija. Lale. Siéntate, cariño. Y, Feliz, la junta duró más tiempo de lo esperado. Les pido una disculpa. Ah, ensalada. Te serviré. Gracias. Fikret, conduce más rápido, por favor. Pelinsú, llegará antes que nosotros. Anda, date prisa. No me estreses, Gildiz. Cálmate, linda. Míranos. No hay tráfico. Ay, creo que nunca vamos a llegar, Fikret. Gildiz, te digo que vamos a llegar. Pelinsú llegará después que nosotros. Relájate. Sí, está bien. Si llegaremos, está bien, Fikret. Relájate. Disculpen, pero no lo puedo callar. Ahora entiendo el talento de Lale en la cocina. La cena está deliciosa. Muchas gracias. Ay, qué lindo eres, Mianur. Lo digo en serio. Les juro que normalmente no como tanto como hoy. No me contuve. Y ahora que ustedes están bien, celebrarán su boda pronto. Sí, habrá boda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! Voy a usar mi vestido. ¡Ah, claro! ¡Qué linda! ¡Qué buena noticia! Dime, ¿estás esperando a alguien? No, no, cariño. A nadie. Lo logramos, Fikret. Pelinsú, Pelinsú. Ven, Pelinsú. Anda, Pelinsú, entra al auto. Ven aquí. Ya es muy tarde. Pelinsú, después de lo que te diríamos, te vas a arrepentir. Es muy importante. Sube, por favor. Ven. Ven aquí. Rápido, sube. Tienes que saber esto, Pelinsú. Muy bien. Es urgente, de verdad. Vamos, deprisa. Vamos. Está bien. No hay nadie. Creo que fueron los niños. Aquí viene. Mamá, ¿quién estaba en la puerta? No había nadie, cariño. Alguien tocó y se fue de inmediato. Ay, yo antes solía tocar la puerta y escapaba del hogar. ¿Tú hacías eso? Ajá. Ellas hacían muchas cosas, en especial Lale. Era como un chico. Hacía de todo, Nur. Ah, es cierto. Era totalmente como un niño. Antes solía golpear a todos los niños de la calle por gusto. Ah, ¿en serio? Dime qué más hacía Nilufer. Viéndola hace unos años, no hubieras pensado que era una niña. Incluso un día, un chico la invitó a salir y ella lo golpeó. Pobre chico, salió corriendo. Tu madre, por favor, más arroz. Sí, vamos a comer, pero espera un poco. Siga, suegra. La cena se enfriará. Sí, me ofreces arroz pilaf e intentas cambiar el tema, pero tienes que entender que tengo mucha curiosidad, mi amor. Está bien, ya dije en este tema, por favor. La escucho. La cena, ¿de acuerdo? De eso no te preocupes. Y bien, ¿qué quieren? Los escucho. Te hablaremos sobre todo. Aunque creo que tu mamá debe escucharlo todo. Así es. Iremos a mi casa. Sí, así es. Así es. Ojalá lo que me digan me convenza para no hacerlo. Justamente eso creemos, Belinzu. Sí.